Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición mediodía de Noticias 12, correspondiente a hoy miércoles 10 de noviembre. Les saluda con mucho gusto su servidora Luisa Centeno y como siempre es un privilegio el que usted decida informarse con nosotros. Agradecemos a quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales y ponemos a su disposición nuestro sitio web www.canal12.com.ni Vamos de inmediato con nuestras informaciones y empezamos con la información brindada por la Organización Panamericana de la Salud acerca de la vacunación contra el COVID-19 en Nicaragua. Y es que nuestra nación continúa entre los países con baja cobertura de personas vacunadas contra el COVID-19. En los países hemos visto una tendencia a la subida después de que se relajaron las medidas de salud pública en el Caribe. Mientras Cuba, Jamaica y Puerto Rico han registrado disminuciones en el número de nuevas infecciones, los casos están aumentando en la República Dominicana, en Trinidad y Tobago y en Barbados. Las islas Caimán y Dominica también están experimentando un alto número de casos. La buena nueva en esto es que las vacunaciones siguen aumentando el ritmo en nuestra región. Aproximadamente un 48 por ciento de las personas en América Latina y el Caribe han sido inmunizadas plenamente contra COVID-19. Pero la cobertura sigue siendo muy baja todavía en algunos países y territorios. En Jamaica, Saint Vincent y las Granadinas y Guatemala, menos de uno de cada cinco habitantes han sido vacunados y protegidos. En Nicaragua, la cobertura sigue siendo apenas por debajo del 10 por ciento y en Haití, menos de un por ciento de la población han sido plenamente vacunados y esta inequidad debe solucionarse. La OPS está comprometida a ayudarle a los países de nuestra región a obtener las vacunas que necesitan para proteger a sus poblaciones. A través de donaciones o a través de COVAX o a través de las compras directas. Ya estamos trabajando con los fabricantes productores para obtener dosis adicionales para nuestra región. La OPS ha firmado acuerdos de suministro con tres fabricantes que tienen vacunas bajo licencia de uso de emergencia que ha sido otorgada por la OMS. Y está en sus negociaciones finales para obtener un cuarto proveedor. Es un productor de vacunas. M A R N para expandir las opciones de vacunación para nuestros países durante el resto de 2021 y el 2022. Invitamos a los estados miembros a que se unan a esta iniciativa utilizando el fondo rotatorio. Nuestro mecanismo establecido y comprobado para obtener acceso equitativo a los suministros vacunales y guiados por recomendaciones con base en la evidencia. Mirando hacia el futuro, estamos trabajando directamente con instituciones públicas y empresas privadas en Argentina y Brasil para fortalecer su capacidad de desarrollar y producir vacunas contra COVID que utilizan la tecnología M A R N en nuestra región que beneficiarán a todos los países de América Latina y el Caribe. Continuando con más informaciones, Nicaragua recibe un nuevo lote de 326.000 dosis de la vacuna AstraZeneca donadas por Canadá a través del mecanismo COVAX. Además, las autoridades brindaron los datos de personas vacunadas contra el COVID-19 en el país. Nicaragua recibió este martes 326.400 dosis de vacuna AstraZeneca donadas por Canadá mediante el mecanismo COVAX para reforzar el sistema de salud y cumplir con la jornada de inmunización en el país que ya se desarrolla. En el recibimiento de las vacunas estuvieron presentes representantes de la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y representantes del Ministerio de Salud de Nicaragua y aseguran que esto demuestra que el mecanismo COVAX cumple los principios de equidad y solidaridad de vacunas en la región. Queremos también agradecer las vacunas que han llegado el día de hoy desde Cuba y nos llegó casi un millón de dosis de Soberana 2 y de Abdalá para completar el esquema de vacunación del grupo de población de 2 a 17 años. Eso fue este día, a mediodía está llegando. Y luego agradecer a través del mecanismo COVAX y agradecer nuevamente los llamados de la doctora Etienne, de la OPS, la OMS, la hermana Ana Solís aquí en Nicaragua, agradecer la llegada hoy de 326.400 dosis de AstraZeneca donadas por Canadá a través de ese mecanismo. Según los datos proporcionados por Murillo, el avance de las jornadas en los 1.500 puestos de salud continúa aumentando y ya se ha alcanzado el 53% de las personas vacunadas contra el COVID-19. Es una voluntaria que continuamos desarrollando en todo el país, más de 1.500 puestos de vacunación en todos los municipios, mercados, lugares de afluencia de público, de pueblo en general, pueblo trabajador, y ya casi estamos en el 53% de la población total de dos años a más vacunados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. La Organización Panamericana de la Salud recomienda tener dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 para las celebraciones de fin de año. Las familias gozan celebrar estas festividades porque es un momento de alegría, de reencuentro, también de reflexión. Y durante la pandemia de la COVID-19 han habido muy pocas oportunidades de encuentros de ese tipo. De tal manera que hoy, bien avanzada la pandemia, cuando hay población que están vacunadas en gran proporción en algunos países donde hay vacunas, y donde hay posibilidad de organizar esas celebraciones en ambientes abiertos, más seguros, con distancia física, con uso de mascarillas, etc. Entonces, la población tiene interés y tiene el deseo de reunirse. Y es posible. Es posible tener esas reuniones y es posible celebrar en familia, tomando algunas medidas que han demostrado que pueden protegernos frente a la pandemia. La primera y la principal que está demostrando una efectividad muy alta es la vacunación. Si usted está planificando participar en una reunión familiar, asegúrese de que tiene todas las vacunas completas. Si ha tenido una vacuna, una dosis y todavía no se ha puesto la segunda, asegúrese de ponerse la segunda y de aquellas personas de la familia que van a viajar y encontrarse, que todas estén vacunadas. Ese es uno de los factores más importantes de protección, no solo para ustedes, sino también para los miembros de la familia, sobre todo si hay algunos que todavía no han sido vacunados y que podrían ser afectados con la COVID-19. El otro elemento es el uso de las mascarillas cuando uno está en público. Cuando uno viaja, claramente usa transporte público y también sale a ambientes o de compras o de paseo o restaurantes. Y es importante tener la precaución de usar mascarillas la mayor parte del tiempo, porque ese es el otro factor más importante para proteger a la población de la transmisión. Y por otro lado, si es que nosotros logramos que las personas que se reúnen, se reúnen en ambientes más amplios, con buena ventilación si es posible, aunque por ejemplo para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, la mayoría de Estados Unidos van a ser ambientes fríos, es imprescindible monitorear también los síntomas de las personas antes, durante y después del viaje. Antes del viaje, porque si tiene síntomas, le sugiero que no viaje, que no participe. Tómese las pruebas, pero aún con eso es importante mantener la seguridad de las personas. Si usted no está completamente vacunado, le sugiero que se vacune con al menos 14 días antes, tenga esa primera, o sea, la protección completa o la segunda dosis, al menos 14 días antes de encontrarse en familia. Y por otro lado, cuando esté allí, asuma todas las medidas para proteger a su familia y a los que se encuentran allí. Hay muchas generaciones que se reúnen en estas celebraciones, ancianos, adultos mayores, adultos jóvenes y niños. Todos tenemos que protegernos en estas celebraciones. De tal manera que relajar las medidas podría hacer que esa celebración que es tan buena nos cobre y a veces el costo es muy alto. Siempre en temas de pandemia, la UNESCO promueve programas educativos infantiles de la región ante retos por la pandemia del COVID-19. Después de cómo educamos para un uso, que me encanta, es un tema que me fascina, de cómo educamos ciudadanos en el entorno digital. Hay una de estas cosas que decía Manuel, ¿no? Esto de formar ciudadanos en general y saber formar ciudadanos también para convivir en el espacio digital. Yo creo que mucho más allá de la pandemia no podemos negar que las redes sociales vinieron para quedarse. ¿Quién sabe qué vendrá después? Desde la UNESCO hacemos esfuerzos, obviamente, dentro de lo que es nuestro mandato, en recomendar, apoyar la generación de normativas, en educar. De hecho, nosotros desde Montevideo también impulsamos en conjunto con las oficinas de toda la región, un programa de educación en ciudadanía digital, justamente para que nuestros docentes, sobre todo, tengan esas herramientas de poner sobre el tapete cuáles son las... Obviamente, cuáles son los beneficios de las redes sociales. Creo que los chicos lo saben mejor que nosotros. Los chicos y las chicas que conviven con eso. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Y ahí, en parte, viene a jugar esto de la sostenibilidad. Yo creo que parte de nosotros, como organización, digamos, en este caso, el poder sostener ya sea este esfuerzo con YouTube. YouTube va a seguir existiendo mucho más allá de lo que la UNESCO quiera o no. Yo creo que en esto, a ver, felicito y aplaudo la iniciativa de YouTube de acercarse a la UNESCO para, de alguna forma, ayudarnos a garantizar esto que yo decía, ¿no? De los contenidos de calidad, ¿no? Que decir, bueno, uno puede elegir lo que quiera, ¿no? Los chicos pueden seguir eligiendo con ayuda, con supervisión de sus padres o de sus docentes, lo que quieran. Pero bueno, de alguna forma, UNESCO puede dar esta garantía de calidad. ... y aprendizaje en la escuela, sin reemplazar a la escuela. No pretendimos nunca reemplazar a la escuela, ni siquiera el año pasado cuando nos tocó también acompañar y garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia desde la pantalla de la televisión. Nacimos, sí, para ser una herramienta para los maestros, las maestras, los chicos y las chicas, y acompañar ese proceso, y también para las familias. Ser también una pantalla que acompañe el desarrollo y el crecimiento integral de las infancias en nuestro país, y ser un espacio en el que todas y todos se sientan representadas y representados a través de, como decimos siempre, no todo el tiempo en todos los contenidos, pero sí que cuando ellos y ellas pasan por la pantalla de Paca Paca, pase que se sientan representados en una historia, en un personaje, en un paisaje, en una tonada de voz, en una pregunta, en un contenido, en un montón de puertas de entrada que cada uno de los proyectos que nosotros hacemos habilita. Somos un canal educativo, pero no somos un canal educativo en el sentido quizás tradicional, o de lo que el sentido común asocia a un canal educativo, aunque creo que en nuestra región también ha dado muestras de que la televisión educativa es interesante, es atractiva, es competitiva, nosotros también somos hermanos menores del canal Encuentro, que para nosotros es pionero en la región en una forma de pensar y entender la televisión educativa. Y como canal educativo nos interesan los temas de la currícula escolar, y acompañamos esa currícula generando contenidos específicos, pero también tenemos una mirada sobre lo educativo en un sentido amplio, que no es escolar, sino que es educativa, y que implica para nosotros ocuparnos de los contenidos de la currícula cuando hace falta, cuando integran la agenda, pero también ocuparnos de un montón de otros aspectos que tienen que ver con lo educativo y con el crecimiento. Nosotros somos una pantalla en diálogo con los derechos de las infancias, con sus emociones, con sus preguntas, con los conflictos propios de la edad, con la relación con el mundo, la ciudad, el país, la ciudad y el barrio y el pueblo en el que viven. Nos preocupa mucho que también puedan, desde y con la ayuda de Pacapaca, entender el contexto en el que viven y las dificultades de ese contexto y las oportunidades de ese contexto, y eso también para nosotros tiene que ver con entender lo educativo en un sentido amplio. Expertas analizan el impacto socioeconómico que ha dejado el COVID-19 en la región después de año y medio que se declaró la presencia del COVID-19. A través de un webinar impulsado por Conectas, expertas analizan el impacto socioeconómico que ha dejado el COVID-19 en la región después de año y medio desde que se declaró la presencia de la pandemia. El problema no es solamente la pobreza, sino la desigualdad, porque uno puede tener con qué subsistir y con qué subsistir medianamente, pero uno siempre se compara con alguien más. Entonces, América Latina llevaba 15 años más o menos desde el 2000, en los que la pobreza había disminuido, se habían hecho esfuerzos importantes en ese sentido. Hay estadísticas que muestran que pasó del 44 al 30%, pero los estados fueron incapaces de consolidar una clase media. Entonces, es una clase que es muy vulnerable a cualquier cosa. Desde más o menos el 2015 venía mostrándose un retroceso en lo que se había ganado o un estancamiento en algunos países. Llegó la pandemia y acabó con todo. Es decir, el Banco Mundial calcula que retrocedimos dos décadas en disminución de la pobreza y en disminución de la desigualdad. Entonces, nos encontraron con unos sistemas sociales, sistemas de protección social muy débiles. Por ejemplo, en cuestiones de salud, no había suficientes camas de unidades de cuidados intensivos, no había ni siquiera cobertura para toda la población, no había personal médico capacitado. En cuestiones de educación, pues la conectividad es un problema gravísimo cuando los niños se tienen que quedar en las casas. Ni siquiera teníamos saneamiento básico o cobertura de servicios para toda la gente que se tiene que ir, convertir su casa en su oficina. Hubo unas personas que, claro, tenían que seguir saliendo, pero la mayoría se confinó en los hogares con unas condiciones que ya de por sí eran muy precarias. Concluyen que los impactos se ven reflejados en la falta de acceso a la educación y que podrían generar malos resultados en el futuro. Y vemos que América Latina y el Caribe es la región que ha permanecido con escuelas cerradas por mayor tiempo respecto al resto de las regiones a nivel mundial. Y a esto se suma el difícil acceso a internet en los hogares. Además, que no hay un acceso, digamos, importante, vemos que los quintiles de ingreso que son los hogares con menores ingresos tienen incluso una escasez mayor que hogares con ingresos mayores. Entonces esto dificulta el acceso a educación, el mantenerse educándose para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes y puede repercutir en tasas que incluyen nuestro Atlas como el porcentaje de población que debería estar asistiendo a la escuela y no lo hace. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Llegó la hora de cumplir compromisos comerciales, pero ya volvemos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose aquí en Noticias 12. En Noticias Internacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denuncia inequidad y corrupción ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Veamos. Con manifestaciones a favor. Él está poniendo un orden que se necesita en México, un orden para las autoridades que son muy corruptas. Y en contra. Se nos hace el colmo que el presidente más corrupto que hemos tenido en la historia de nuestro país esté ahora viniendo a la ONU a hablar de corrupción. Llegó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Naciones Unidas. Reconoce las elecciones México. Evitando responder preguntas sobre la legitimidad de las elecciones en Nicaragua. Un saludo. El mandatario ingresó al Consejo de Seguridad acompañado del secretario general Antonio Guterres. Allí resonaron sus críticas en la reunión de alto nivel. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX creado por la ONU para países pobres apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Así se refirió López Obrador al acceso a la vacuna de COVID-19, pero sus críticas fueron más allá al denunciar lo que considera la inequidad social, el flagelo de la corrupción y la necesidad de que la ONU sea más efectiva. La riqueza no es contagiosa. La exclusión y las desigualdades de todo tipo, económicas, sociales y culturales, tienen un costo devastador en materia de seguridad. Situación que, según la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield, genera otros retos. Los ciudadanos toman la difícil decisión de dejar sus países de origen con la esperanza de un futuro mejor. En el debate, tanto México como Estados Unidos se refirieron a la migración y los refugiados como consecuencia de conflictos, pobreza y corrupción, así como reiteraron su compromiso para seguir buscando soluciones para este complejo problema. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Expertos climáticos advierten que los compromisos de la COP26 no serán suficientes para detener el cambio climático. Los compromisos asumidos por los líderes mundiales en la COP26 solo han recortado un par de décimas de grados centígrados la proyección del calentamiento global. Y los expertos advierten que será improbable alcanzar los 1,5 grados centígrados que evitarán los impactos más peligrosos del cambio climático. Se calcula que el planeta alcanzará los 2,4 grados a finales de siglo. Niklas Hon, experto en políticas climáticas, pide mayores compromisos. Aunque los países apliquen todas las propuestas que han establecido hasta 2030, no podremos evitar emitir el doble de CO2 de lo previsto para lograr limitar la temperatura a los 1,5 grados. Es una enorme brecha, y eso significa que todos los países tienen que volver a la mesa de trabajo y replantearse qué más pueden hacer para 2030, no para 2050, 60 o 70. Si no se toman más medidas, mil millones de personas corren el riesgo de verse afectadas por fenómenos climáticos extremos. Si la temperatura media mundial aumenta hasta los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. El sitio web Climate Action Tracker afirma que el principal problema es la continua producción de carbón y gas. Siempre en temas internacionales, la mayoría de los inmigrantes han escogido a Texas como el punto de llegada a Estados Unidos. Pero en las últimas semanas, las autoridades fronterizas en Arizona reportan arresto de cientos de personas por día. El cruce de inmigrantes por Arizona alcanza números históricos e incluye a ciudadanos de más de 100 nacionalidades por esa área de la frontera. Charles Machales es originario de Haití, viene de Chile y cruzó por Yuma. Yo tengo mucha familia que está allá esperando una vida a mí, algo de nosotros, pero a Chile no puedo. Las autoridades fronterizas en Arizona reportaron este año un incremento del 1.200% en las detenciones en el sector de Yuma y 189% en el sector de Tucson. La amplia diferencia entre los dos sectores de Arizona la atribuyen a que en Yuma no se terminó de construir el muro. Lo que hace Yuma un poco diferente es que la mayoría de los que cruzan son migrantes de países como Brasil, Venezuela, Ecuador y Cuba. Nosotros no vemos mucho en Yuma de Centroamérica o México. La mayoría de las personas que están cruzando por Arizona llegan en grupos familiares. Este inmigrante hondureño dijo que ha intentado cruzar tres veces con su familia y los han regresado. Querer darles un mejor futuro a los niños. Si vamos a lograrlo, lo voy a lograr, lo voy a lograr con ustedes en familia y si no se puede vamos a estar todos juntos. En el sector de Tucson se entregan cada semana grupos de más de 100 inmigrantes. La mayoría menores no acompañados, reportó la Patrulla Fronteriza. Paula Díaz, Voz de América, Tucson, Arizona. El embajador de Estados Unidos en México acusa a líderes de caravana migrantes de complicidad con criminales. Veamos las razones. El embajador de Estados Unidos en México cargó el martes contra los líderes de una caravana migrante que avanza por territorio mexicano desde hace más de dos semanas. Se visten los organizadores de una manera que están haciendo algo para un derecho humano cuando en realidad lo que están haciendo es las bolsas de dinero que van a los traficantes y los criminales. La caravana con más de un millar de personas indocumentadas es liderada por los activistas mexicanos Irineo Mujica y Luis García Villagrán. Partió el 23 de octubre desde el estado de Chiapas al sur de México con destino a la capital, donde se exigiría celeridad en los trámites de regularización de los migrantes. Mujica descartó el lunes el plan original y dijo que una caravana más numerosa de unas 10.000 personas partirá el 18 de noviembre con destino a Sonora en la frontera norte con México. Estados Unidos reabrió el lunes la frontera terrestre con México y Canadá para visitantes no esenciales que estén vacunados contra COVID-19 tras 20 meses de cierre por la pandemia. Y esas organizaciones son las que están enriqueciéndose con millones de dólares porque ellos están haciéndolo por el dinero, no lo están haciendo para el beneficio de los migrantes. Autoridades mexicanas acusan a Mujica y García de haber rechazado ofertas para brindar atención médica y apoyo en trámites migratorios a las mujeres embarazadas y los niños que van en la marcha. Los activistas suponen que ello implica retornar a Chiapas, donde las opciones de realizar trámites, conseguir trabajo o viviendas son escasas. En su trayecto a la caravana ha tenido choques con fuerzas de seguridad que han dejado a migrantes heridos y decenas de detenidos. Además, dos cubanos fueron abatidos por la Guardia Nacional. Miles de centroamericanos y haitianos intentan llegar a Estados Unidos debido a las duras condiciones de vida en sus países, agravadas por la pandemia. Según cifras oficiales, un millón 300 mil migrantes fueron detenidos en la frontera sur estadounidense desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca en enero, una cantidad que no se había visto en dos décadas. Volviendo a noticias nacionales, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua presenta el tercer informe sobre los resultados de las elecciones generales 2021. Ahora voy a dar lectura al consolidado de resultados generales de todo el país en cuanto a la elección de presidente y vicepresidenta. La participación con el 65.26%. Juntas totales 13.459. Juntas escrutadas 13.456 con el 99.99%. Juntas pendientes 1 con el 0.01%. Votos totales 2.921.430. Votos válidos 2.759.743. Votos nulos 161.687. PLC 395.406 votos para un 14.33%. Alianza Frente Sandinista 2.093.834 votos para un 75.87 votos. Camino Cristiano 89.853 votos para un 3.26%. ALN 85.711 votos para un 3.11%. APRE 48.429 votos para un 1.75%. PLI 46.510 votos para un 1.69%. Siempre con la participación de los votos del 65.26%. Ahora voy a proceder a dar lectura al consolidado resultados generales de todo el país en cuanto a la elección de diputados y diputadas al Parlamento Centroamericano por departamento y región. Entonces tenemos la sumatoria total de las juntas totales 13.459. y juntas escrutadas 13.458 para el 99.99%. Juntas pendientes 1 para el 0.01%. Votos totales 3.246.582. Votos válidos 2.741.403. Votos nulos 505.179. PLC 258.433 votos para un 9.43%. Alianza Frente Sandinista 2.031.231 votos para un 74.17%. Camino Cristiano 53.676 votos para un 1.96%. ALN 139.804 votos para un 5.10%. APRE 127.838 votos para un 4.66%. PLI 128.421 votos para un 4.68%. Continuando con más informaciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma la Ley Renacer. Veamos en qué consiste. El presidente Joe Biden firmó finalmente este miércoles la Ley Renacer, aprobada de manera bipartidista, hace exactamente una semana por el Congreso estadounidense. Esta ley establece mecanismos de restricciones y revisión de medidas económicas para presionar al gobierno de Daniel Ortega tras las elecciones del pasado domingo, unos comicios que el propio mandatario estadounidense catalogó como una pantomima antidemocrática. Entre las medidas se espera hasta la revisión del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, del que Nicaragua es signatario desde el año 2004. Esta es la primera acción de la Casa Blanca que, según funcionarios de la administración le han dicho a la Voz de América, será una respuesta conjunta y coordinada con países aliados de Estados Unidos para dirigir una estrategia de presión contra el gobierno sandinista. Según estos funcionarios, no se descarta el anuncio de nuevas sanciones o sanciones adicionales por parte de Washington en los próximos días u horas. Estas acciones de Estados Unidos han sido catalogadas, recordemos, por el gobierno de Ortega como intervencionista, y él y sus propios funcionarios han advertido de que no intimidarán el ejercicio de sus funciones en el poder. Mientras tanto, se espera que a partir de este miércoles Estados Unidos recalque su posición junto a los países de la región en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que arranca aquí en Washington, pero también de manera virtual este miércoles. Desde la Casa Blanca, informa Jorge Agobian, de la Voz de América. La Comisión Ganadera advierte que las afectaciones al CAFTA serían un duro golpe al sector productivo nicaragüense. Entonces, nosotros queremos creer, ahorita casualmente hablaba en la entrevista, que yo creo creer, que creemos como organización, como presidente de esta organización, y como nicaragüense ganadero, yo pienso que los Estados Unidos, es decir, creo, siento, que tal vez el DRC no lo toquen para Nicaragua, porque aquí es tocar a 600, 700 mil trabajadores en el campo, ¿verdad? Y eso con una gran estabilidad social. Y por otra parte, es decir, la economía que mueve este país es la ganadería, ¿verdad? Y la ganadería es permanente en los 365 días del año y los 12 meses del año. Sin embargo, aquí hay productos que mueven mano de obra, pero los mueven con ciertos momentos en el año, como el café, el maní, todos los otros productos, el agro. Sin embargo, la ganadería es el rubro más importante de la economía de este país. Y siendo más importante, que no quieren golpear al pueblo, creo que no van a tratar de hacer algo con el DRC. Habrán otras medidas que están tomando, que toman los gobiernos de Europa, de Estados Unidos, todos, que son medidas tal vez que no quieren golpear al sector del pueblo ganadero. Pero, entonces, me parece, por lo menos yo soy optimista, sigo creyendo que eso no se va a tocar. Porque lo que supuestamente quiere el gobierno de Estados Unidos y otro gobierno no es golpear al pueblo. Y esto, 600, 700 mil trabajadores, 148 mil productores, porque aquí todos somos productores. A vos te gusta una vaquita y si a lo mejor la tenés, ¿verdad? A vos también. De tal manera que a todos nos gusta, aunque sea tenerlas en un cuadro, pero nos gusta. Y entonces esa es una gran ventaja comparativa con otros países que se dedican a otras cosas. Hacemos nuestra segunda pausa comercial al regresar más información de su interés. Gracias por continuar informándose aquí en Noticias 12. Continuando con más informaciones, se mantendrán disposiciones pastorales del año pasado para la Purísima. Veamos. Festividades en honor a la Purísima Concepción de María. ¿La Iglesia ya ha tomado alguna decisión en cuanto a este festejo? Bueno, en los próximos días el señor arzobispo va a dar una nota orientando a los sacerdotes, a las parroquias, sobre la cuestión de la novena a la Purísima. Pero podría adelantarte lo siguiente. La celebración de la Purísima tiene un núcleo de piedad y devoción que se da a nivel personal, familiar, en ambientes comunitarios muy pequeños. Hay centros de trabajo y familias que rezan la novena y la hacen con sencillez y un ambiente muy familiar y comunitario. Entonces, en ese sentido, creo yo que la novena a la Purísima la tenemos que celebrar siempre de esa manera. Lo particular que es la gritería, probablemente la orientación del señor arzobispo va por la línea de hacer un último esfuerzo este año y evitar aglomerar y por tanto probablemente lo que se da es la realización de los altares en las parroquias y dejar que durante el día, durante una amplitud de tiempo, las personas puedan moverse, ¿verdad? Evitando pues aglomerarse y probablemente tendremos que compartir algunas cosas muy sencillas y se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, básicamente la iglesia quiere hacer un último aporte este año con estas celebraciones, tanto de la Purísima como la novena del Niño Dios, con el máximo de cuidado. Por lo tanto, lo que se pueda organizar no será masivo, sino tratando de privilegiar el hecho que las personas puedan participar de una manera, digamos, poco a poco sin aglomerarse. Pero el corazón es el rezo de la novena, la devoción, la piedad y esa seguramente se hará a nivel personal, familiar y comunitario en centros de trabajo inclusive. ¿Qué pasa, padre, para aquellas familias que ya estaban preparándose, ya tenían lo que comúnmente se comparte con los peregrinos en esta celebración? Bueno, mira, yo creo que en esta realidad que estamos viviendo ha habido un hecho también muy importante, que las medidas de precaución en este tiempo de pandemia, cada quien las ha tomado según sus circunstancias y posibilidades. Entonces, hay que ser realistas y muchas veces, por ejemplo, las celebraciones de las Purísimas se dan con personas que son familiares, allegados, cercanos y probablemente ahí se pueda hacer, digamos, con orden, con precaución en un ambiente familiar, ¿no? ¿Me entendés? Es decir, así como nos reunimos para estar juntos en el cumpleaños de un familiar, pues así estaremos para celebrar la Purísima. Cuando se trata ya de hacer una Purísima o la gritería abierta, ahí, digamos, cada quien debe tomar las medidas de precaución. La iglesia solo recomienda que tratemos de evitar al máximo la aglomeración y eso es lo que vamos a hacer en los templos. En cada casa, cada jefe de casa debe tomar sus precauciones y todo eso depende de que si están vacunados, etc. Pues eso ya, cada realidad la toma cada cabeza de familia. Padre, ¿por qué es importante esta celebración de la Purísima Concepción de María? Mira, muy buena pregunta porque las celebraciones de la Purísima, que llevan un sentido de mucha alegría, pero también hay que recordar que están al inicio y dentro del contexto del Adviento que nos prepara Navidad. El Adviento es un tiempo muy rico espiritualmente. Se trata de hacer un poco más de oración, de confrontarnos más con la palabra y la Virgen María, sin duda, es ejemplo, como Jesús mismo dice, es aquella que escuchó la palabra y la puso en práctica. Entonces, en ese sentido, la Purísima es importante porque viene a ayudarnos a vivir de una manera muy especial como nicaragüenses, pero con una fuerte espiritualidad este tiempo de Adviento que nos prepara la Navidad y con la que cerramos este año, que ha sido también complicado, que abre tiempos con nuevos desafíos. Yo creo que la Virgen sigue siendo un signo de esperanza. Ahora les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional. Occidente, 22-24, Managua, Masaya, Granada, 21-24, Carazo, Río, 21-25, Madrid, Nueva Segovia, 16-16, Esteligen, Otega, Matagalpa, 16-18, Huaco, Chontales, Río San Juan, 21-23, Río Blanco, Nea Guinea, 20-21, Triángulo Minero, 20-22, como también el Caribe de 22 a 23 grados Celsius. Las temperaturas máximas esperadas para este día, Occidente, 28-31, Managua, Masaya, Granada, 27-29, Carazo, Río, 26-28, Madrid, Nueva Segovia, 26, Esteligen, Otega, Matagalpa, 23-24, Huaco, Chontales, Río San Juan, 27-29, Río Blanco, Nea Guinea, 26-27, Triángulo Minero, 25-26, como también el Caribe de 25 a 26 grados Celsius. Los vientos esperados se mantienen a 50 km por hora ráfagos ocasionales, principalmente desde Nueva Segovia hacia Chontales, como también de la parte de Ginotepe hacia arriba, con vientos de 50 km por hora ráfagas ocasionales, el resto de territorios menores de 20 a 39 km por hora de ráfagas. Mientras tanto, en las zonas del Atlántico Noreste, mantenemos siempre un sistema de baja presión con una probabilidad de un 30% de desarrollo con dirección hacia el noreste, mientras que en el Pacífico mantenemos siempre las condiciones de posibilidades de que Sandra, que es una depresión tropical, se esté degradando como parte no remanente para este día y continúa Terry, que sigue avanzando como una depresión tropical hasta durante el día jueves hacia la zona del Pacífico Oeste. Para el día de hoy miércoles, mantenemos siempre altas presiones de 3,012 a 1,014 milibares. Esta combinación generará algunas condiciones de lluvia ligera y aislada en el transcurso del día en algunas zonas del territorio nacional, mientras que el frente frío se sigue esplazando hacia el noreste de Cuba y República Dominicana y Haití. Para el día de mañana jueves, mantenemos siempre las tendencias de altas presiones de 1,012 a 1,014 con esta combinación, siempre generando algunas condiciones de lluvias puntuales. El frente frío número 7 sigue esplazándose hacia el noreste del Atlántico. Para el día viernes, mantenemos siempre las altas presiones de 1,012 a 1,014 milibares, siempre generando algunas condensaciones. Durante el dato del día miércoles, jueves y viernes tendremos pues el casete de algunas lluvias y solamente las lluvias puntuales, mientras tanto el frente frío continúa desplazándose más hacia el noreste. En relación a las posibilidades de lluvia, estas son las condiciones posibles de lluvia durante el día de hoy. En la zona del Caribe, Triángulo Minero, en la zona del área de Chontales, en la zona del área de Blufi, hasta San Juan de Nicaragua y la parte de Zapuán, también en la zona de Huaspán y tenemos en la zona de Estelí buscando más hacia el noroeste. Continuando con más informaciones, el Ejército de Nicaragua participa del traslado de un millón de vacunas. Vamos a dar lectura al comunicado. El Ejército de Nicaragua informa que a través de las Fuerzas Aéreas, en coordinación con el Ministerio de Salud, realizaron el traslado vía aérea de 1,089,600 dosis de vacuna contra la COVID-19, en un aeronave desde el Aeropuerto Internacional José Martí de la República de Cuba hacia la República de Nicaragua, acumulando seis horas con 40 minutos de vuelos. Durante el traslado se emplearon fuerzas y medios de la Fuerza Aérea quienes cumplieron las medidas de protección ante el COVID-19. Repetimos, el Ejército de Nicaragua informa que a través de la Fuerza Aérea, en coordinación con el Ministerio de Salud, realizaron el traslado vía aérea de 1,089,600 dosis de vacunas contra la COVID-19 en una aeronave desde el Aeropuerto Internacional José Martí de la República de Cuba hacia Nicaragua, acumulando seis horas con 40 minutos de vuelos. Durante el traslado se emplearon fuerzas y medios de la Fuerza Aérea quienes cumplieron las medidas de protección ante la COVID-19. Hasta aquí nuestras informaciones, pero le invitamos a que nos sintonice a las seis de la tarde en nuestra edición estelar.